Aprendo en Casa Un programa del Ministerio de Educación Hola, bienvenidos al programa Aprendo en Casa, un programa diseñado por el Ministerio de Educación Esta modalidad de entrada educativa está orientada a los estudiantes de niveles preprimario y primario Bienvenidos Aprende a comunicarte y a expresarte de manera correcta Este es el segmento de comunicación y lenguaje Hola niños y niños, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa Mi nombre es Otto Vilfredo Antes de empezar, quiero recordarles Quédate en casa, lava tus manos constantemente con agua y jabón o aplícate gel antibacterial También recuerda utilizar siempre tu mascarilla Recuerda que esta situación es temporal Por lo que ten confianza que pronto estaremos juntos de nuevo Hoy abordaré el tema la narración para el área de comunicación y lenguaje de cuarto primaria Te recomiendo poner atención Antes de empezar, quiero hacerte una motivación inicial ¿Estás listo? Bien, vamos a sustituir las vocales a la frase Yo amo a Guatemala ¿Me acompañas? Te explico Yo amo a Guatemala Le vamos a cambiar las vocales Primero solo con A Luego con E Luego con I O Y U ¿Me expliqué? Te doy el ejemplo Yo amo a Guatemala Si le cambio y le pongo solo la A Diría Ya ama a Guatemala Con la E Y E E B E W T M L ¿Me vas comprendiendo? Muy bien ¿Estás listo? Bien Yo amo a Guatemala Bien, con A E I O Y U Empecemos Con A ¿Listos? Ahora Ya ama a Guatemala Con E Y E M E W T M L Con I Muy bien Y E M E W T M L Con O Yo amo a Guatemala Y con U Excelente Yo amo a Guatemala Muy bien ¿Te gustó? Excelente Bien Empecemos con el tema de la narración ¿Sabes qué es la narración? ¿Tienes alguna idea? Correcto Lo que pensaste es muy cierto Ahora Veamos un concepto Dice La narración es un relato de una historia real o imaginaria En un espacio y tiempo determinado También Dice que en la narración se relatan sucesos reales o imaginarios Puede ser que el autor, el que escribe, sea de la vida real O se lo esté imaginando, sea obra de su propia imaginación Para la narración Los hechos de una narración se van sumando unos a los otros Deben de llevar una secuencia, deben de ser constantes También Tiene una estructura ¿Cuál será esa estructura? Dice que lleva planteamiento, nudo y desenlace ¿Qué será el planteamiento? El planteamiento es donde el narrador da a conocer Cuáles son los personajes, las acciones, de qué se va a tratar El nudo Él ahí empieza a explicar Cómo es que se va pasando toda la historia El relato que él nos da Nos indica qué va a pasar Cómo se está sucediendo Cuáles son las características de los personajes Entre otras Y el desenlace es donde nos indica Si el final va a ser feliz, triste, trágico El mensaje él nos lo dará a través del desenlace También La narración tiene elementos Los elementos que le corresponden a ella son Los personajes Las acciones El tiempo El espacio Y el narrador ¿Qué son los personajes? Son las personas que participan en él ¿Cuáles son las acciones? Es lo que va a realizar cada personaje El tiempo Puede ser largo Puede ser corto El espacio En donde se va a basar la narración Y el narrador es Quien expresa O quien lee De la lectura A la narración Puede ser tú Puedo ser yo Puede ser alguien que nos Narre Para ello Hoy te invito ¿Te gustaría Escuchar una narración? ¿Me acompañas a la lectura a una? Muy bien Dice Esta narración es sobre El viejo y el mar ¿Me acompañas a leer? Muy bien Dice Esas pecas corrían Por los lados de su cara Hasta bastante abajo Y sus manos Tenían las Ondas cicatrices Que causa la manipulación De las cuerdas Cuando sujetan Los grandes peces Pero ninguna de estas cicatrices Era reciente Eran tan viejas Como las erosiones De un árido desierto Todo en él Era viejo Salvo sus ojos Y estos tenían El color mismo Del mar Y eran alegres E invictos Esta narración La dio Ern Muy bien Muy bien Ahora Antes de De la narración ¿Te gustó? ¿Te gustó lo que leímos? Muy bien ¿Quiénes eran los personajes? Analicémosla Correcto El viejo ¿Quién más? El mar ¿Qué acciones estaban realizando? Era pescador ¿En qué tiempo? Aproximadamente hace muchos años Fue corta la narración Donde nos explicaron Muy bien El espacio ¿Cuál es el espacio? Ya vimos los personajes El viejo y el mar Las acciones El tiempo El espacio ¿Cuál es el espacio? A ver ¿Tienes alguna idea? Muy bien El espacio Que se desarrollaba Era en el mar ¿Y el narrador ¿Quién era? Por supuesto Si tú me acompañaste a leer Eras tú Acá era yo Estaban narrando Sobre El viejo y el mar ¿Te gustó la narración? ¿Vas comprendiendo Que es una narración? Tiene que llevar Una secuencia Una secuencia cronológica ¿Has escuchado El fútbol? Por ejemplo Ahí narran Es cierto ¿Te gusta? Muy bien Cuando dicen Viene el jugador Lleva la pelota Avanza Se la pasa Y gol Claro No soy un narrador profesional Pero tú has escuchado Esa es una narración también Ahora ¿Te gustaría realizar una narración? Muy bien Allá en casa ¿Tienes hojas de papel? ¿Lapiceros? ¿Ya tienes? Muy bien Excelente ¿Cómo hago una narración? Voy a hacer una narración personal Una narración puedo dar yo mi relato Un suceso real o imaginario ¿Qué tal si usamos un relato real? ¿Qué tal si lo que estamos viviendo? La pandemia del COVID-19 ¿Pero y qué tal si le mezclamos La pandemia del COVID-19 Y una mejor Guatemala? Te daré un ejemplo En Guatemala En Guatemala hay una gran pandemia Llamada COVID-19 Algunos ya la han vivido Otros están con eso en suspenso De que no me dé No quiero tenerla Pero en casa Hay unos pequeños Pequeños niños valientes Pequeños por dentro Pequeños en edad Pero grandes en conocimiento En ganas para poder Avanzar Esta pandemia Esta pandemia Es temporal Se terminará Esos niños están aprendiendo en casa Están resolviendo sus tareas Están haciendo muchas cosas Pero claro Todo será para que algún día Tengamos una Mejor Guatemala Una Guatemala Hermosa Como tú Como yo La soñamos Acabo de dar una narración Te diste cuenta La red sobre el COVID-19 Ahora tú Puedes escribir en tu cuaderno En tu hoja de apuntes Para luego ir guardando A tu portafolio respectivo Cuando llegues a la escuela nuevamente Que muy pronto será Puedes entregárselo a tu maestro Puedes decir Ya hice mi narración Esto escribí yo sobre el COVID-19 Así es Espero te haya gustado Espero hayas comprendido ¿Qué aprendimos en esta sesión? Muy bien Que la narración tiene elementos Esos elementos Son los personajes Las acciones El tiempo El espacio Y el narrador Pero también Tiene su nudo Y su desenlace Muy bien ¿Comprendiste? Excelente Espero hayas aprendido Algo sobre la narración Si en casa Hay alguna persona Con alguna discapacidad También estaba Invitado a participar En este momento De aprendizaje Antes de despedirme Quiero darte recomendaciones Quédate en casa Lava tus manos Constantemente Con agua y jabón O utiliza Gel antiferial Colócate tu mascarilla Al salir Recuerda Esta situación es temporal Juntos La demos adelante Hasta pronto Desarrolla tu pensamiento Lógico Y las habilidades Numéricas Este es el segmento De matemáticas Bienvenidos Al programa Aprendo en casa El día de hoy Te quiero recordar Lavarte tus manitas Constantemente Con agua y jabón O bien Utilizar gel antibacterial Para desinfectar Tus manos Muy bien Bienvenidos Mi nombre es María de los Ángeles García Baeza El día de hoy Quiero compartir contigo El tema de subconjuntos Pero antes de entrar De lleno Al tema de subconjuntos Yo quiero recordarte ¿Qué es un conjunto? Muy bien Hay varias palabras Que nos dicen ¿Qué es un conjunto? Es una agrupación Es una colección O reunión De objetos Personas O de animales Que comparten Ciertas características Por ejemplo Yo tengo acá Si te das cuenta Un grupo De sacapuntas Una colección De sacapuntas Cada sacapuntas Es un elemento Muy bien Si te puedes dar cuenta Yo aquí tengo Una colección De marcadores Que también Forman un conjunto Muy bien Entonces ahora Ya recordamos Lo que es un conjunto Ahora vayamos A ver lo que es Un subconjunto Y un subconjunto Son todos los conjuntos Que pueden salir Del conjunto original Muy bien Como tienes a mano Ahí tu cuaderno Quiero que tú recuerdes Que dibujes En tu cuaderno El signo De subconjunto Dibújalo Muy bien Excelente ¿Será que te quedó Así? Muy bien Este es el signo De subconjunto Muy bien Eso solamente Lo vamos a Recordar Excelente Pero como tú Ya estás En sexto primario Entonces vamos a Trabajar un poquito Más avanzado El día de hoy Vamos a aprender Cómo sacar Los subconjuntos De un conjunto Bueno ¿Qué vamos a hacer? Escuchemos primero Lo primero Que hay que hacer Es que El primer subconjunto De un conjunto Dado Va a ser Mi conjunto Vacío Bueno Pero antes Veamos Este conjunto Es un conjunto De números Muy bien ¿Qué característica Tienen estos números? Muy bien Que son Números Pares Excelente Ahora recordemos Que mi primer subconjunto Va a ser El conjunto Vacío Eso es una norma general Entonces vamos a ver Que mi primer subconjunto Es el conjunto Vacío Excelente La segunda norma Que cada elemento Del conjunto Original Este que está acá Es mi conjunto Original Cada elemento También va a formar Un subconjunto En este caso Está El segundo subconjunto Que es el número Cuatro ¿Cuál será el siguiente subconjunto? Muy bien Es el número Seis Excelente ¿Cuál va a ser El siguiente subconjunto? Correcto Es el Ocho Entonces tenemos acá Recordemos Mi primer subconjunto De mi conjunto Original Va a ser El conjunto Vacío Luego Cada elemento Va a ser Otro subconjunto Pero ahora Hay algo importante Ahora tienes que Combinar Esos elementos Muy bien ¿Qué elementos Podemos combinar? Muy bien Vamos a combinar Cuatro Y Seis Este sería Otro subconjunto Mira Vamos a combinar Los elementos Teniendo cuidado De no repetirlos ¿Cuál sería La otra combinación De este subconjunto? Muy bien El cuatro Y el ocho Correcto Mira Llevamos Seis subconjuntos Del conjunto Original Excelente Ahora Seguimos combinando Elementos Y mi siguiente Subconjunto Es El seis Y el ocho Estamos Combinando Los elementos Ahora Hay otra Cosa Bien importante Que tú Debes de tomar En cuenta Que El conjunto Original Es subconjunto De sí mismo ¿Qué significa De sí mismo? Que va a ser El mismo Conjunto Original Va a ser Subconjunto De sí mismo Entonces Si te das cuenta Aquí ¿Cuántos subconjuntos Sacamos De mi conjunto Original? Muy bien Sacamos Ocho subconjuntos Excelente Muy bien Ahora te invito A que tú Realices un ejercicio Conmigo Ahora vamos a ver Cómo sé Cuántos Cuántos elementos O cuántos Subconjuntos Voy a sacar De un conjunto Original Original Muy bien Ahora veamos Contemos Cuántos elementos Tiene nuestro Primer Conjunto Original Tiene Uno Dos Tres Excelente Entonces Ahora nosotros Vamos a colocar Un número Pequeñito Aquí en este Dos Cuántos elementos Tiene Uno Dos Tres Muy bien Este es el Número Tres Excelente Pero que significa Eso Significa Que vamos a Multiplicar Tres Veces El número Dos Muy bien Hagámoslo Entonces Veamos aquí Ya tenemos el Dos Nuestro Número Pequeño Que dice Que vamos a Multiplicar Tres Veces El número Dos Veamos Uno Dos Tres Dos Por dos Cuatro Muy bien Cuatro Por dos Ocho Excelente Cuántos Subconjuntos Salieron De este Conjunto Original Ocho Muy bien Excelente Pero que pasa Si mi Conjunto Ve Tiene Cuántos Elementos Tendrá Uno Dos Tres Cuatro Muy bien Que número Es el que No cambia El dos Correcto Nunca Cambia Entonces Que número Vamos a Colocar Como este Tiene cuatro Elementos Ya no Colocamos El número Tres Sino que Colocamos El número Cuatro Muy bien Entonces Ahora Vamos a Representar Aquí Como se Trabajaría El cuatro Que significa El cuatro Que voy a Multiplicar Cuatro Veces El número Dos Veamos si es cierto Uno Dos Tres Cuatro Excelente Multipliquemos Ahora Dos por dos Cuatro Muy bien Cuatro por dos Ocho Excelente Y Ocho por dos Dieciséis Quiere decir Que si tú Tienes Este conjunto De cuatro Elementos Tienes que tener Dieciséis Subconjuntos Excelente Y veamos El último Si este Elemento Ya vieron Cuántos elementos Tiene este conjunto Si Tiene cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Que número No cambia El dos Correcto Que número Vamos a Colocar Pequeñito Aquí arriba El cinco Muy bien Y ese cinco Que significa Que voy a multiplicar Cinco veces El número Dos Veamos si es cierto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Excelente Multipliquemos Dos por dos Cuatro Cuatro por dos Ocho Ocho por dos Dieciséis Y dieciséis Por dos Treinta y dos Muy bien Ahora Cuántos Subconjuntos Tienen que salir De mi conjunto Original Que tiene cinco Elementos Muy bien Tienen que salir Treinta y dos Subconjuntos Excelente Ahora sabemos Nuestras Conclusiones Veamos si es cierto ¿Cuál es el primer paso Para sacar los subconjuntos? El primero es Que El primer subconjunto Va a ser el conjunto Pasillo Muy bien El segundo paso Es que cada elemento De mi conjunto Original Va a ser Otro subconjunto Luego Vamos a combinar Los elementos Teniendo cuidado De no repetir Los elementos Muy bien Y el último paso Es Subconjunto De sí mismo Que significa Que va a ser Subconjunto Del conjunto Original Exacto Muy bien Entonces Espero que hayas Trabajado en casa Y recuerda Guarda tus trabajos En tu caja Aprendo en casa Muy bien Juntos Saldremos adelante Quédate en casa Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 entretenido. Yo ya terminé de hacer las tareas del día de hoy. Ah, yo estoy en mi hora de lectura. Estoy leyendo mi libro favorito. ¡Genial! Muy pronto podremos jugar juntos, ¿verdad? Sí, solo termino de este momento y vuelvo a jugar contigo. ¡Está bien! Gracias a nuestros padres, tenemos una rutina diaria que nos ayuda para aprender, disfrutar y jugar en familia. Sí, es bueno que armemos una rutina en familia para que podamos disfrutarla todos juntos. ¡Así es! ¡Muy bien, Wix! ¡Apresúrate y así vamos a jugar! ¡Sí! Yo te sigo después de leer mi libro. ¡Genial! Bienvenidos a un segmento más de Lengua de Señas. Yo soy Pablo André Vázquez y el día de hoy vamos a continuar aprendiendo un poco de Lengua de Señas. El día de hoy vamos a ver los números del 1 al 10. Recuerden que para poder utilizar la Lengua de Señas lo primero que tienen que hacer es utilizar su mano dominante. En este caso, mi mano dominante es la derecha. Entonces, empezamos levantando el dedo índice para hacer la seña del 1. Continuamos con el de en medio para hacer el 2. Seguido, utilizamos el dedo anular que sería el número 3. Luego el dedo meñique para simular el 4. Y de último, el pulgar. Así como ustedes pueden ver, ya hemos contado del 1 al 5 y vamos a poder repetir un poco más para que nos quede claro cómo contar del 1 al 5. 1 2 3 4 5 Al tener esto ya claro, podemos utilizar la siguiente mano como una forma de sumar nada más. ¿Sí? Y del mismo procedimiento. Utilizamos primero el dedo principal, que es el índice, para hacer el 6. Luego el de en medio para el 7. Luego el anular para el 8. El meñique para el 9. Y de último, el pulgar para simular el 10. ¿Sí? Espero esté quedando claro ahí en casa y vamos a repetir una vez más para que quede claro. Repitan conmigo, por favor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 Muy bien chicos, este fue el segmento de lengua de señas y en él aprendimos hoy a contar del 1 al 10. ¿Sí? Recuerden también que deben lavarse las manos con agua y con jabón y utilizar alcohol en gel. Si no es necesario, no salgan de casa y juntos saldremos adelante. Gracias. Explora, crea y descubre nuevos conocimientos. Este es el segmento de medios social y natural. Niños y niñas, bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. El día de hoy, yo, Iris Cerna, estaré con ustedes acompañándolo con el tema Los Ecosistemas. Recuerden que si tiene en casa alguna persona con alguna discapacidad, puede invitarlo a participar también. No olvidemos también que es muy importante que tengamos un lavado constante de manos y si no tenemos en este momento agua y jabón, no olvidemos utilizar el jabón en gel. Bueno, vamos a iniciar el día de hoy con nuestra clase que se llama Ecosistemas. ¿Ustedes habían escuchado anteriormente este tema? Ecosistemas. Pues déjenme contarles que el planeta Tierra es el hogar o el lugar donde nosotros vivimos. acá se encuentran muchos seres llamados bióticos y abióticos. ¿Habían escuchado ustedes alguna vez esas palabras? Estas palabras, déjenme decirles que nosotros las conocemos como bióticos a todos aquellos seres vivos y abióticos a todos los seres no vivos. Vamos a poner pequeños ejemplos con ilustraciones para que ustedes los puedan identificar de una mejor manera. Tenemos acá un niño. Si nos damos cuenta, este niño será un ser vivo o un ser no vivo. Exactamente. Un niño, una persona es un ser vivo. Por lo tanto, a los seres vivos recordemos que se les va a llamar seres bióticos. Pero también dentro de los seres bióticos nosotros podemos encontrar diversidad de elementos entre ellas también las plantas. Las plantas también entran en lo que son los seres vivos. También tenemos los animalitos. Miren, los animalitos también entran en lo que son seres vivos. Recordemos esto. Este es un nuevo concepto que ustedes deben de aprender. Todos los seres vivos se les va a llamar bióticos y los seres bióticos van a formar parte de los ecosistemas. Pero si nos damos cuenta en este bello mundo en el que nosotros vivimos también así como hay seres vivos hay seres no vivos y a los seres no vivos no vivos les vamos a llamar abióticos. Vamos a colocar algunos ejemplos de estos seres no vivos. Alguno de estos ejemplos es el sol. El sol, si usted se da cuenta, solo nos alumbra. Pero más sin embargo entra en la clasificación de los seres no vivos. También tenemos la lluvia, tenemos otros objetos en casa también que podrían entrar en los seres abióticos como por ejemplo las piedras, tenemos por ejemplo mi chumpa, tenemos por ejemplo la caja, la mesa, si se dan cuenta hay diversidad de objetos que nos rodean que no son vivos y entran en lo que son seres abióticos. Si usted se da cuenta y puede ver alrededor de su casa usted tiene seres bióticos o vivos y seres abióticos no vivos. También tenemos que tomar en cuenta que dentro de los ecosistemas hay una palabra nueva que ustedes van a conocer. esta palabra nueva se llama hábitat. ¿Qué va a ser un hábitat? Un hábitat va a ser el lugar donde van a convivir muchas especies pero si nos damos cuenta no solo hay hábitat aquí en la tierra quiere decir donde nosotros vivimos sino que hay diversidad de hábitats. El hábitat terrestre dijimos que es el lugar donde nosotros vivimos aquí en la tierra. ¿Quiénes más pueden vivir aquí en la tierra? Los seres humanos los animalitos y una infinidad de cosas más pero también hay hábitats llamados aéreo terrestres en estos hábitats aéreo terrestres van a entrar todas las aves ahí van a entrar porque ellas viven tanto en el aire como en la tierra por eso se le llaman hábitats aéreo terrestres pero también hay otro tipo de hábitat el cual se va a llamar hábitat acuático y quienes creen ustedes que van a entrar en el hábitat acuático ahí van a entrar todos los pececitos y las plantas que viven en el mar entonces ¿qué es lo que nosotros estamos tratando de aprender el día de hoy? ¿qué son los ecosistemas? y si podemos ver acá nosotros tenemos infinidad de objetos que podemos decir que el ecosistema va a ser un conjunto un grupo de seres que van a convivir en un territorio determinado ¿cuáles van a ser estos seres? los bióticos que son los que tienen vida y los seres abióticos que son los que no tienen vida ¿cómo usted me va a colaborar desde su casa? con ayuda de algún adulto usted va a iniciar a buscar objetos busque alrededor de su casa objetos todos los objetos que usted tenga cerca y pueda dibujarlos y clasificarlos en seres bióticos que recordemos que son los que tienen vida y seres abióticos que son los que no tienen vida empecemos a ver en casa qué es lo que tenemos y dibujémoslos en una hoja que usted tenga o en su cuaderno vamos a dibujarlos y vamos a clasificarlos seres bióticos los que tienen vida seres abióticos los que no tienen vida y no olvidemos también que dentro de los ecosistemas también existen hábitats dijimos que el hábitat terrestre es acá donde nosotros los animalitos y las plantas nos desarrollamos el hábitat aéreo terrestre donde las aves vuelan y pasan la mayor parte del tiempo y el hábitat acuático que son donde los peces van a estar nadando conviviendo con otros de su misma especie posteriormente a que usted ya tenga elaborado sus dibujos no olvidemos ingresar esta hoja a nuestro portafolio de trabajo recordemos también que es muy importante cuidar la naturaleza porque todos en conjunto vamos a formar lo que son los ecosistemas y además todos juntos vamos a cuidar el planeta tierra esto ha sido todo por el día de hoy recuerda que juntos saldremos adelante y quédate en casa hasta la próxima expresa tu talento a través de los diferentes lenguajes artísticos este es el segmento de expresión artística hola niños continuamos con el programa aprendo en casa mi nombre es Joel Juárez maestro de música el día de hoy te traigo un tema bien importante la ecología acústica pero tú sabes qué es ecología acústica te has puesto a mencionar o te has puesto a escuchar qué es ecología acústica es todo lo que nos rodea todo lo que tú escuchas alrededor eso es ecología acústica entonces el día de hoy vamos a ver diferentes diferentes sonidos que produce la ecología acústica por ejemplo hay acústicas que se escuchan en todo el ambiente de la naturaleza los ríos por ejemplo el aire por ejemplo la lluvia por ejemplo los truenos eso es una ecología acústica pero también cuando tú escuchas los ruidos que producen las personas diariamente ya se convierten en una contaminación sonora ¿qué es una contaminación sonora? es todo lo que produce la gente diariamente por ejemplo si tú escuchas esto esto diariamente esto es una contaminación sonora por ejemplo si escuchas esto es una contaminación sonora por ejemplo ya se convierte en contaminación sonora estos ruidos que estamos escuchando muchas veces nos hacen interferencia en nuestros oídos ahora ¿cuál es la diferencia entre ruido y sonido? ruido se dice que son las ondas irregulares que son desagradables al oído mientras que el sonido lo que hace es gustarnos al oído por ejemplo tú escuchas esto pero si estás en tu casa y escuchas en el segundo nivel entonces dice oh no ¿quién estará haciendo esos ruidos? o por ejemplo todo eso que escuchas o escuchas que toda la gente entonces te quedas así oh eso es contaminación sonora es más una contaminación sonora es cuando tú prendes el televisor y le pones todo el volumen el vecino dice bájenle volumen eso quiere decir contaminación sonora ¿qué es lo recomendable hacer? nosotros tenemos que moderar el sonido tenemos que moderar lo que es el volumen cuando tú escuchas música con los audífonos muchas veces el que está a la par escucha lo que tú estás escuchando ¿por qué? porque tú escuchas con mucho volumen eso es contaminación sonora si tú vas a martillar algo lo tienes que hacer con debido tiempo por ejemplo en las noches no es bueno trabajar ¿por qué? porque mucha gente está descansando mucha gente está durmiendo entonces no es bueno hacer todo eso ahora sonido sonido es todo lo agradable al oído en este caso por ejemplo si nosotros queremos hacer un sonido agradable escuchas tú dices ¡qué bonito! se escucha o por ejemplo cuando tú tocas esta melodía en tu flauta ¡qué bonito! ¿cómo se llaman estas melodías? ¿esa? para Elisa es una canción es una melodía creada por Beethoven esta melodía ¿quién la hizo? la hizo Wolfgang Amadeus Mozart se llama Estrellita o por ejemplo Beethoven escribió el himno a la alegría y esta música no pasa de moda ¿por qué? porque hoy lo escuchas en el teléfono hoy lo escuchas en los anuncios hoy lo escuchas en la radio en todo lugar lo escuchas ¿por qué? porque son sonidos agradables al oído entonces hay ruidos desagradables y hay sonidos agradables esa es la diferencia en lo que es ecología acústica el día de hoy es tan importante resaltar todos estos temas para que nosotros como personas podamos respetar la privacidad de todas las personas pero también disfrutar del paisaje disfrutar de todo lo que produce la naturaleza por ejemplo cuando está lloviendo qué bonito se escucha cuando está lloviendo o por ejemplo cuando tú vas por un bosque escuchas cuando caminas sobre las hojas qué bonito se escucha cuando caminas sobre o por ejemplo el cantar de los pajarillos qué bonito se escucha el cantar de los pajarillos o también cuando tú estás durmiendo y estás por ejemplo en un lugar en un área rural y escuchas los gallos escuchas los caballos o escuchas por ejemplo las vacas qué bonito se escucha todo ese ambiente todo ese entorno a eso es lo que me refiero cuando hablamos de ecología acústica el día de hoy te traigo una canción bien importante para que tú puedas quedarte en casa pero escucha esta canción dice así la canción juntos saldremos adelante lucharemos hasta el final dejando a un lado credo, raza o nacionalidad unidos todos por el bien de nuestra nación lucharemos hasta el final así es niños entonces nosotros tenemos que quedarnos en casa nosotros tenemos que acatar las órdenes que nos dan y en este momento damos por finalizado nuestro programa Aprendo en Casa recuerden los niños con discapacidad pueden participar en todas las actividades con el apoyo de la familia y mucho ojo tienes que usar gel tienes que lavarte las manos para poder estar libre del contagio del coronavirus y recuérdate quédate en casa hasta la próxima chicos hola chicos y chicas bienvenidos al programa educativo Aprendo en Casa este es un espacio de educación física y el día de hoy vamos a desarrollar el dribbling de balón lo vamos a hacer de manera estacionaria y luego lo vamos a hacer en movimiento pero recuerda que antes de iniciar cualquier sesión de educación física debes de siempre hacer un calentamiento o una entradita en calor el día de hoy vamos a hacer una entradita en calor de la siguiente manera observa si te das cuenta se van a empezar a desplazar en esquipi lateralmente pasando los dos pies al otro lado de la cuerda y a la palmada deben de venir a tocar el cono luego cambiaron ya en una forma de dirección y lo van a hacer ahora hacia adelante y hacia atrás siempre en la cuerdita trata de mantenerte regresa nuevamente y ahora solo vas a hacer el esquipi y solo vas a pasar uno de los dos pies recuerda que es importante tener esa coordinación que te va a ayudar a poder desarrollar mejor el baloncesto si trabajas siempre en el lado derecho también es recomendable que hagas el lado izquierdo recuerda que aumentar la frecuencia cardíaca te va a llegar a estimular de mejor manera tu organismo es así como el día de hoy hemos hecho un calentamiento rapidito para aumentar tu frecuencia cardíaca y estimular tu cuerpo vamos a iniciar con la parte principal del día de hoy y vamos a trabajar lo que es el bote de balón pero desde tres posiciones primero sentado luego hincado y luego de pie observa por favor lo vamos a hacer primero de pie podemos empezar empezamos sentados por favor sentados y recuerda que ahorita vamos a empezar con la mano hábil si tu eres diestro lo vas a hacer con tu mano hábil y si eres zurdo lo vas a hacer con tu mano izquierda recuerda que es más importante que lo hagas conforme tu te sientas más cómodo vamos a cambiar ahora a la otra mano ¿por qué iniciamos el día de hoy sentados? porque se comete un error muy grande que es botar la pelota frente a nosotros y eso a la hora de desplazarnos puede hacer que nos caigamos ahora vamos a pasar a botar la pelota hincados es la siguiente posición que tenemos el día de hoy y vamos a iniciar ahora con la mano derecha entonces recuerda que cada vez que tu hagas el bote de balón es importante que debe existir una flexión y extensión en la muñeca y de igual manera en el brazo y espera que la pelota suba para que tu la puedas empujar hacia abajo ahora vamos a trabajar de manera de pie por favor lo vamos a hacer de pie y acá de pie vamos a agregar algo más empezamos con mano derecha y hay algo bien importante para que tu practiques en casa la pelota no debe de subir de la cintura hacia arriba tienes que tratar que el bote de balón vaya de la cintura hacia abajo y ahí mantengas esa coordinación ahora lo vamos a hacer con el brazo izquierdo recuerda que en este bote de balón hay varios movimientos o varias formas que tu lo puedes hacer como observas lo puedes hacer con un pie adelante y un pie atrás y con una mano defendiendo también lo puedes hacer con los dos pies simétricamente en el bote lo más fácil posible y una más que vamos a agregar acá para que tu lo realices es que puedes botar la pelota también con las piernas simétricamente con las dos manos pero debe de ser alterno observa por favor y recuerda que debes de formar una V esto te va a permitir que en el momento que tu avances el balón en ningún momento te pueda tropezar a ti en el momento que ejecutes la actividad bueno ahora vamos a cambiar la actividad y lo vamos a empezar a hacer en desplazamiento para esto los compañeros se van a desplazar botando la pelota con la mano derecha y le van a dar la vuelta al codo ellos acá lo harán una vez tú en casa la puedes hacer las veces necesarias para poder mejorar el fundamento técnico observa como te das cuenta como debemos ir evolucionando el ejercicio primero lo vamos a hacer caminando seguido de eso lo podemos hacer cuando ya podamos botar bien la pelota lo hacemos trotando es importante que la pelota no exceda la cintura y que a la hora de hacer el movimiento deba existir una flexión tanto de brazo como de codo ahora lo hacemos a velocidad muy bien si trabajamos el brazo derecho también es importante que puedas trabajar el brazo izquierdo ahora vamos a trabajar el brazo izquierdo y lo vamos a hacer caminando ya si te das cuenta esto es una habilidad visomotora que tú puedes desarrollar en casa y que es importante ahora lo hacemos trotando además es importante que tú puedas botar la pelota pero también puedas ver el balón pero también puedas ver hacia adelante teniendo una visión periférica ahora lo hacemos corriendo con la mano izquierda muy bien bueno para el siguiente reto de la parte final de la clase de educación física el día de hoy vas a realizar cinco botes lo más rápido con la mano derecha y luego te vas a desplazar driblando la pelota para regresar al punto de salida ya muy bien lo más rápido que puedas muy bien ahora lo vamos a hacer con la mano izquierda ya ok para el siguiente reto vas a realizar siempre el bote de balón estacionario con las dos manos vas a realizar cinco botes y el desplazamiento lo vas a hacer a velocidad para el frente y el regreso de espaldas ya es así como hemos concluido el día de hoy la clase de educación física te hemos dado herramientas para que tú puedas hacer en casa y además que tú puedas ir poniendo los propios retos con los miembros de tu familia puedes grabar un videito y poder verte cómo lo estás haciendo en cada una de las actividades que hemos desarrollado quiero recomendarte que debes lavarte frecuentemente las manos de igual manera hidratarte y que te quedes en casa juntos saldremos adelante mi nombre es Edwin Morales Aprendo en Casa Un programa del Ministerio de Educación